ha hecho tan emocionante ganar este combate yo te digo a ti, yo no sabía que esperar de este combate yo sabía que iba a ser bueno, pero no sabía que iba a ser el final de uno de los grandes, uno de los mejores the best of the best sin lugar a duda los fanáticos de Canadá presenciaron un gran combatazo y también presenciaron uno de los grandes rumbo al retiro repito un dolor bastante grande para todos nosotros los fans me encantó este combate, me encantó todo lo que pasó creo que Edge es un tremendo luchador, un hombre que está más que preparado y Edge le ganó le ganó, le ganó, le ganó repito, le ganó a Sheamus un combatazo tremendo una noche, los fans Bets Finis, la familia de Edge todos estaban tú sabes, emocionados de ver a Edge pelear en un ring y de ver que Edge todavía tiene tiene esa fuerza para seguir peleando el tipo tiene una carrera larguísima un tipo que ha logrado todo todo básicamente y sin lugar a duda yo soy fan de Edge me encantó creo que sin lugar a duda un final hermoso para un grande saludos para Ricardo ellos saludos para Edge sí, sí, sí Ricardo se nos fue Edge papá la última noche de la Edge en WWE se nos retira Edge de la lucha libre y ya Edge no va a ser parte de este deporte se nos va Edge yo estoy un poquito emocionado un poquito triste porque sabe Edge es un buen luchador digamos yo no tengo yo no tengo nada malo que decir de Edge Edge fue y sigue siendo una de las superestrellas más grandes de su tiempo todo lo que logró Edge los campeonatos WWE Champions todo 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 Edge lo logró y lo hizo los campeonatos en pareja con Edge y Kristen Edge lo hizo y me duele saber que ya Edge se retira creo que el caballito tenía tiene así que mi amigo Ricardo en el Shack que triste mi niño interior está llorando brother estamos tristes tú y yo estamos tristes tú y yo Juan Camilo desafortunadamente uno de los grandes 25 años de carrera cuando celebrando 25 años de su carrera como ninguna otra este es el fin de Edge no se pudo terminar de mejor manera pero el único que sabe de eso es este legendario luchador Edge que sea cual sea su decisión ten por seguro que sus millones de fans estarán contigo apoyándote como siempre gracias por todo Edge gracias por tu absoluto todo de esta manera se termina Smackdown for Fox señores el mundo del wrestling nunca va a ser igual el mundo del wrestling nunca va a ser igual señores acabamos de presenciar el final de una leyenda se cierra una generación y se abre otra generación todos somos fans de Edge todos amamos su estilo de lucha libre en el ring y solamente yo aquí sentarme a hablar con ustedes me pongo triste porque sabe Edge el tipo lo logró todo el tipo lo logró todo el tipo vino de una lección se rompió el cuello y el tipo logró regresar de eso romperse el cuello y regresar señores no es fácil señores no es fácil créame tú salir lesionado de tu cuello en el año a principios del año 2011 2011 en esos tiempos y que Edge se rompa el cuello y tener que rendar tu campeonato mundial pesado en uno de tus mejores momentos dejarlo vacante tu campeonato World Heavy Champions porque tu cuello está leccionado y tú no puedes luchar porque si no te puedes morir eso señores eso cuesta eso cuesta desde aquí mi amigo Ricardo en el chat cuando llegan como dice el dicho cuando llegan una generación de puras caras nuevas si se acaba una y llega otra nueva Ricardo señores el final de Edge señores Edge logró viajar el mundo con la lucha libre Edge logró ser número uno en una compañía donde él no es nativo él es de Canadá Edge logró marcar una generación salud para esas 20 personas que están conectadas pero tú te das cuenta que Edge tú sabes Edge es único en el arte único en el arte creo que el tipo nos dio 25 años de mucho entretenimiento de muchos buenos momentos de muy buenas historias sin lugar a duda Edge nos dio nos disfrutamos cada momento que nos pudo dar así que amigo Cirilo en el chat estoy preocupado por Bianca Belair uff yo también yo también estoy preocupado por ella señores ese fue el final de Smackdown Edge celebrando con su familia fue un buen Smackdown sobre todo el combate de Edge y Sheamus nos regalaron una cátedra de combate lo dieron todo para que el público presente y lo que están viendo en casa disfruten el show además nos dejaron un final con esa expectativa de que que pasará con Edge sin lugar a duda si Ricardo ayer mi internet estaba muy malo Ricardo estaba muy malo salud amigo Cefi González soy leyenda Edge es una leyenda es una mega mega leyenda mega mega leyenda salud para Karen que está llegando señores se retira uno de los grandes te digo a ti señores muchos quisieran pisar y lograr lo que Edge ha logrado llegar al nivel que Edge ha logrado y pocos repito pocos llegarán pocos llegarán muchas personas van a querer ir al nivel estar al nivel que Edge está y no todos podrán llegar salud amigo Karen que está llegando salud amigos Tim Rollins y el final de una era un combatazo cinco estrellas un combatazo muy bueno como no recordar señores que la historia de Edge cuando la lucha de mano a mano que tuvo contra Edge tiene mucha historia Edge se enfrentó a Randy Orton Edge se logró enfrentar a un propio John Cena digamos Edge tiene historia Edge historia larga Karen estamos bien gracias a Dios y tú cómo te sientes Edge tiene una historia larga porque Edge peleó con los grandes él peleó con todos los grandes John Cena los Randy Orton los los batistas los christians los digamos Edge peleó con todos eso es lo bonito del caso de Edge porque Edge tiene una trayectoria donde él logró marcar un antes y un después y cuidado señores cuidado si Edge no se retira esto puede ser marketing esto puede ser marketing y cuidado si Edge no se retira hay que tener mucho cuidado con eso y puede ser que se vaya para AEW muchos luchadores muchos luchadores dicen que se retiran entre comillas pero ellos continúan luchando y puede ser que Edge se vaya para AEW y Edge tenga como ese poder de luchar de estar con Christian y revivir el grupo que es Edge y Christian Edge y Christian tú te imaginas uff Edge y Christian papá si Ricardo yo perdón por molestar pero hazlo comparte tu que es 23 en un par de minutos Ricardo me termina aquí de hablar de Smackdown un pequeño resumen de lo que pasó contra el Ricardo Ricardo angriento me salió ok señores otros datos que quiero hablar quiero hablar señores de Smackdown vamos a tocar brevemente lo que pasó en Smackdown los puntos importantes ya hablé del tema de Edge lo tanto que él marcó una generación inspiró a muchos y sin lugar a duda Edge es una de las personas que ha inspirado a muchos luchadores a muchos luchadores a muchos luchadores hay que darle la gracia a Edge a los